Nosotros con lo que es las carpas, sí, estamos teniendo muchas consultas y tenemos teniendo muchas concreciones también. Desde el lado oficial, Luis, desde el lado oficial emitieron números interesantísimos. Un 50% de ocupación hotelera emitió en la municipalidad por las últimas horas. Sí, no me parece desacertado. Y de cara a lo que es el próximo financiero, el lado pobre, hay un promedio, estimo, del 85% de reservas. Porque nosotros estamos teniendo muchas consultas y ya no tenés y me dicen, estoy completo. Estoy completo, estoy completo, estoy completo. La costa atlántica ha pasado a ser un recurso fundamental en esta ausencia de no viaje a Bariloche. Al exterior, ¿no? Al exterior, ¿no? A Brasil, a Estados Unidos, a Europa. Sí, yo creo que la costa atlántica y también lo que es la Patagonia. Porque lo que es Bariloche, San Martín de los Andes, Villa de la Mostura, otros destinos también cercanos como son, bueno, Tandil, Sierra de la Ventana. Dos lugares que tenían un turismo interesante ahora vieron quintuplicada la afluencia del público. Yo creo un poco que hay algunos factores, digamos, que potencian estas circunstancias. O sea, el primero es que, no, no sé si el dólar está en el orden de los 200 amados, que no es un tema menor, pero que hay un segmento que dispone de dinero. El tema es decir, yo me voy a Miami o yo me voy a Brasil o yo me voy a Cuba. Y entonces el tema es que el gobierno te cambia la restricción y tenés una limitación para volver. Y el viaje a una semana diaria termina siendo una pesadilla de un mes. En realidad creo que todo eso se va a normalizar, pero va a quedar como una especie de ola de redescubrir el país, creo, ¿no? Y por otro lado, tal, la diferencia del dólar, que hace casi insostenible una situación de viaje muy prolongado en el exterior, ¿no? Yo creo que sí. Y si bien estoy de acuerdo con vos en que se va a prolongar, el tema es cuándo. Yo creo que recién a partir de la próxima temporada de verano se va a ir regularizando y la gente va a estar con confianza como para salir. Pero en el mientras tanto, nosotros, todos los prestadores de este tipo de destinos, jugamos una parte importante. Porque se está recibiendo nuevamente a un público que se había perdido por determinadas circunstancias. Y yo, estoy convencido, quizás Raúl me lo pueda resplendrar o no, que hace mucho más tiempo que yo estás en este destino, que hoy la propuesta que Dinamarca tiene como destino es muchísimo más atractiva y diversa en hotelería, en gastronomía, en entretenimiento. ¿Con respecto a otras localidades? ¿Con respecto a Pinamar, 10 años atrás? Ah, con respecto a Pinamar mismo, claro. Sí, bueno, sí, la oferta de dejar abiertos, por ejemplo, los paradores de playa, como el caso de Negroni, que es el que vos explotás y otros tantos, eso es superador porque nunca habíamos visto esa gran posibilidad que la veíamos en otras localidades, no sé, ibas a Puerto Madryn, por ejemplo, y decías, che, comer una picada de mar frente al mar, fuera de temporada y si no me gusta. Guillermo del Parador Atlántico me decía que nunca había trabajado durante el año como este año, ¿no? Y él decidió tener abierto este año. Bueno, muchos no lo habían intentado también, ¿no? O no estaban creadas las condiciones, Luis. Creo que es un poco de todo. Yo creo que a veces el empresario dice, bueno, no voy a abrir porque no va a ir el cliente. Y el cliente dice, bueno, yo no salgo porque no hay nada abierto. Claro, es algo en la gallina, ¿no? Es algo en la gallina. Sí, bueno, sí, 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 sí. En la empresa hay que correr algunos riesgos, ¿no? Te llevo al tema precios. ¿Cómo estamos con respecto al año pasado? Mira, hay un abanico muy interesante. Hay incrementos que van de un 25 o un 60%, porque también hay distintas propuestas de servicio, hay una demanda intensa. El tema del previaje no es un tema menor y que también es algo que apuntar y que fomenta el perismo interno da el margen para que algún prestador cobre. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata eso del previaje? El previaje es un programa que sacó el Ministerio de Tribuna de la Nación el año pasado. Fue una suerte de programa piloto que lanzaron muy sobre fines de octubre. Y que consistía en que los prestadores de servicios turísticos que se adhirieran a ese programa podían darle un retorno a sus consumidores o sus clientes de un 50%, con distintos topes dependiendo del rubro. Vale decir, vos te alquilabas una semana en Pinamar, en un hotel que estaba inscrito y valía 100.000 pesos, y el gobierno te desvolvía a vos en una cuenta, que podía ser una billetera virtual o una cuenta bancaria tradicional, el importe correspondiente es a ese pago de ese servicio. O sea, te devolvías 50.000 pesos para que vos utilices en distintos proveedores una vez estando en el destino. Es decir, vos si vas con la tarjetita del previaje, que te habían devuelto 50.000 pesos, si vas a comer a negro y pagabas. Si vas a una actividad turística, pagabas. ¿Con esa tarjeta? Con esa tarjeta, o si escogías la opción de licenciatura virtual, o con el teléfono, o con Mercado Pago, o modo, y podías contratar servicios. Ah, también era activo desde el modo digital. Bien. Correcto. ¿Y eso funcionó bien? Sí, claro. ¿Lo usa la gente? Mirá, eso funcionó muy bien. También había un poco de recelo por parte del comerciante, porque obviamente cada cosa que vendés, la tenés que vender y facturar. Entonces, había algún recelo por parte de algún sector. Y también había algún recelo por parte del consumidor, porque nosotros vemos en ese sentido, muchas veces se venden a una parte de boncillos, saca, paga, se va. Claro. Es toda una transacción que queda registrada de un lado y del otro. Sí, esto es todo dinero electrónico, ¿no? Todo dinero electrónico. Lo que sucedió es que funcionó muy bien. Entonces, este año, la cantidad de inscritos como prestadores y la cantidad de interesados como consumidores explotó por los aires. Mirá que bien. Para que te des una idea, digamos, había una extensión de cargar facturas al 15 de este mes para poder empezar a partir de noviembre a utilizar el beneficio. Y fue tanta la cantidad de ventas y de consumos que nos tuvieron que extender hasta el 26 de este mes en una primera instancia. Y después, vamos a ir viendo cómo sigue. Pero la verdad es un programa que también nos va a fortalecer a nosotros. Sí, sí, sí. Luis, como yo soy de Libra y estoy tratando siempre de buscar el equilibrio en mi balanza interna, ¿no? No nos puede ir tan bien. Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí se me desequilibre mi razón de equilibrio. Pero en el verano, ¿vamos a tener conflicto con los guardavidas? Mirá, esperemos que no. Esperemos que no. Sería un hito porque ya venimos con una consecuencia anual de año tras año, conflicto con los guardavidas. Sí, básicamente un poco lo he charlado con vos. Senó fue ayer el conflicto principal que hay con el sector de los guardavidas y que prácticamente un guardavidas del sector público cobra el doble de lo que cobra un guardavidas del sector privado por distintos factores y motivos que se han charlado oportunamente. Entonces, hoy el año pasado, desde la asociación, se introdujo y se intentó promover la cuestión de la municipalización de la ciudad de los guardavidas, el mar del plata es algo que ya es un hecho. Y acá se está trabajando y se está gestionando. Hay una cuestión que me da por resolver, que es de dónde salen los fondos para costear quizás este traspaso y demás. Un poco lo que fue recomendado ayer, y creo que hay que ponerse, digamos, creativos y decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el presupuesto hoy de la seguridad en playa? Bueno, esto tiene que salir, lógicamente, una parte de los concesionarios que, digamos, van a trasladar esa responsabilidad al Estado, pero, por supuesto, que parte de ese costo lo tiene que afrontar. Hay una parte que se afectará del presupuesto de seguridad en playa y lo que yo creo que podría ser la alternativa de la asociación para llegar a los números de lo que falta son dos cuestiones. Por un lado, así como hay una tasa de bomberos, hay una tasa de hospital, yo creo que debería haber una tasa para el guarda vida, porque el servicio de guarda vida lo usan todos, el residente, el turista, el concesionario... Es duro, es duro decir eso. Muy duro. Y más un año de política, ¿no? Obligaríamos al intendente a dar un mal anuncio. No, pero al margen de todo, también es muy duro castigar otra vez al contribuyente con algo que supuestamente tendría que salir de otro lado, ¿no? No sé, me parece que... Ayer Luis me lo explicaba también, y también de algún asidero, ¿no? De que dice, bueno, en la playa también, todos hacemos uso de la playa. Y es un servicio público, el servicio de guarda vida. Sí, pero el contribuyente es el que paga. Y paga todos los servicios, y paga siempre, y si no paga, le hacen multas. Bueno, como verás, Luis, no hay mucha... Siempre sale del mismo lugar el dinero. No le estamos dando mucho cuórum a la idea, ¿eh? A ver, muchachos, es un interesante punto de vista el que ustedes tienen, yo en un punto también lo comparto, pero es una idea. Entonces, acá, digamos, creo que se trata de crear ideas, y después se las tiene alcanizado. Otra cuestión, y que a mí, se me ocurrió que ayer me llamaba la empresa, digo, ¿cuántos mástiles? ¿Cuántas banderas? ¿Cuántas promociones? ¿Cuántos carácteres? ¿Cuántas cosas suceden en la playa? ¿Por qué no se puede afectar un porcentaje de ese cano publicitario que cobra la municipalidad para cubrirse? Sí, ahí sí, eso sí, eso me parece correctísimo. Y todas las narizas de barradía están esponsoreadas, y hay centenares de banderas, y hay fiestas. Entonces, si vos querés bajar a la plaza con algo, perfecto. De los 10 pesos de cano publicitario, hay tres que van a ir afectados al servicio. Bueno, eso me parecería brillante. Un redistribución de... Sí, sí. Al intendente, si está escuchando al otro lado, no le va a gustar. Que le toquen el bolsillo, y lo que tiene que hacer con su plata, ¿no? Con su plata, con la plata de todos los pinamanenses. ¿Cuál es el interés? ¿Le tocamos el bolsillo al contribuyente, o le tocamos el bolsillo al municipio? Es lo que voy a decir, afrasada corta. Afrasada corta, no. Sí, pero bueno, la realidad es que hay que terminar con este ciclo de desaveniencia que todos los años tenemos los bombos en Buhi y Libertador, o la interrupción del servicio de playa, ¿no? Sí, que además es una imagen paupérrima de Pinamar, ¿no? Yo estoy claramente de acuerdo con vos, pero, en cuanto a todos, seamos, digamos, la economía es la ciencia de la clase, y esto es un caso de lo que estamos conversando, o sea, en la afrasada es corta. Es corta, sí. En algún lugar va a tener que sacar y en algún lugar se va a generar una circunstancia. Bueno, hay que atravesarla. Si viene una temporada buena, tampoco va a tener tanta incidencia negativa. No es que va a ser otra cosa más para pagar, o sea, si la temporada es buena y productiva, quedará disimulada entre los costos, ¿no? Tené en cuenta, Raúl, también que venimos de un año y medio muy duro, muy difícil, donde muchos restaurantes quebró, o sea, donde muchos cerrar sus puertas. Hoy también en Pinamar, digamos, es una ciudad distinta, yo veo que hay mucha gente arribando con una billetera interesante, buscando hacer negocios, pero también hay gente que se da muy golpeada, hay gente que todo lo sabe, no puede abrir, yo tengo a mi vecino en la cara de Riviera, que no abre. Sí, sí, sí. No, no se lo bancó, no quiere sufrir más. Sí, lo conozco, sí, sí. Y así hay un montón, si te empezás a poner a buscar hay un montón, y de restaurantes, no sé si habrás visto que lo he explicado a Pinamar, pero los últimos dos, tres meses se han vendido de la adera, son, o sea, hay gente que no salió, y le cerrabo. Pero mirando la botella media llena, hay también un recambio, forzado, violento, como se lo quiera ver, pero hay un recambio en lo comercial también, está el que siempre tuvo la duda y se dio de la peor manera posible. De acuerdo a la crisis también se genera una oportunidad a veces, ¿no? Me acuerdo con ustedes en ese aspecto. El caso Negroni, digo, ¿por qué no? Sí, 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 se fue, digamos, acionando la ciudad y también todo lo que yo veo hoy por hoy es hay nuevas propuestas y hay nuevos consumidores. Perdona, pero vos pensabas que Negroni podría llegar a funcionar en el invierno con semejante temporada de invierno, así con fines de semana positivos? Lo que pasa, ¿sabés qué, Raúl? Una variable más que no estamos contemplando en esta conversación es el clima. Pero vos estabas de remerite el otro día en la playa, Raúl, entonces cuando en casi 19 de grado te invito a salir a caminar a la playa. Sí, sí, sí. Yo no tengo registro tampoco de inviernos tan benignos como este. Es verdad, es verdad. Sí, sí, el clima es el factor importante. Y con eso no se puede contar siempre porque casi diría que no es natural de esta época para Pinamar siempre fue de suetercito en la espalda, salía a la noche, siempre salí, pero con un suetercito en la espalda, ¿no? Sí, y tampoco fue normal las inclemencias climáticas como en el verano, porque hubo tres tormentas que recuerdo muy fuertes, que Barrio Capas rompió blindes, o sea, el clima está cambiando también, en algunos aspectos nos beneficia como es este inviernito y en otros, bueno, veremos qué nos repara el verano, ¿no? ¿40% más o menos de la actualización en servicios de playa, carpas, sombra, digamos? Mira, nosotros tenemos un incremento del 30, nosotros en particular, pero como te decía, hay algunos maliarios que están en orden del 25 y otros van a estar en orden del 50. Nosotros tenemos un incremento del 30% interanual. Y está más o menos siguiendo la... siguiendo la inflación, ¿no? Y nos parece algo lógico y algo razonable. A ver, como yo les decía hoy cuando charlamos al principio, yo creo que también tenemos una oportunidad histórica de gente que hace muchos años mejor y que hoy se encuentra en un lugar que me parezca alucinante con una propuesta de servicio encantadora. Digamos, hay que volver a seducir a esa gente y el año que viven, por más que se pueda ir a viajar al exterior, la gente no debería volver a elegir si hacemos bien a deberes... Pero también hay que trabajar mucho en el servicio al turista, ¿no? La atención, la forma en que lo encaramos porque todavía nos falta mucho en eso. Yo he estado en otros lugares del país, lugares turísticos y realmente la atención muchas veces acá en Pinamar deja un poco que desear, ¿no? Hay que trabajar con la gente, hay que trabajar con la forma en que encaramos al público, ¿no? Muchas veces la gente no se siente bien atendida. si nosotros le estamos dando o pretendemos tener un lugar de varias estrellas y bueno, tenemos que brindar un servicio y una atención de esas estrellas, ¿no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con vos en ese aspecto y desde ese lugar digamos, la muni ha tirado los cursos de la anfitrión turística que me parece brillante porque yo una vez fui a una charla sobre unas personas que hacían marketing de destino y me decían ¿cuál es la persona más importante en un destino? Todos decían el hotelero, el turista, ¿cómo? No, sí, ¿sabes lo que decía? El taxista. ¿Por qué? Claro. La persona llega al aeropuerto con el primer que tiene que contactar con el taxista. Claro, es el primero, el primer contacto. El taxista. Nosotros acá quizás no tenemos aeropuerto y quizás no aplica linealmente a nuestro destino. Pero digo, el hombre está en el puesto de la revista, la persona que está ordenando el tránsito, todos somos turismo. Claro. Porque turismo te recibe como un unidad indivisible. Te lo relato, siempre me sorprende cuando por ahí un fin de semana tenemos la oportunidad de visitar Tandil. Sí, lo hablamos fuera del micrófono. Tandil ha aprendido a hacer turismo y a vivir del turismo. Y lo primero que uno hace cuando llegas a Tandil por una cuestión de distancia es cargar combustible. Es la primera interfaz que tenés con alguien del lugar y le preguntas jefe, jefe, acá dónde se puede comer bien, ¿viste? Típico, típico. ¿Dónde hay quesos para que sean buenos? Es el primer interlocutor con el que uno se contacta y es una especie de agencia de turismo móvil, ¿no? Somos todos de repente representantes turísticos. A mí me da mucha vergüenza admitir que no conozco las calles de Piñamar por el nombre. Claro. Bueno, pero esa concientización es algo que tendría, digamos, hay que hacer esfuerzos en ese sentido, ¿no? Porque es lo que nos faltaría como para terminar de cerrar, de ponerle la cereza a la torta del retorno del turista una vez que eligió este destino, ¿no? Sí, y te digo dos cosas, mira, la primera, ya estar conversándolo es parte de tomar conciencia que es el que no sabe que no sabe. Bueno, nosotros ya sabemos que esto, nosotros, nosotros como comunidad, ya sabemos que esto es algo que tenemos que dar mención. Y después, en el paso, si quieren saber cuál es, una vez que estemos conscientes y que estamos trabajando sobre eso, educar también al turista porque la experiencia del turista, como decían ustedes, impacta directamente en la experiencia del otro. A mí a veces me apena mucho ir para la frontera y te vas un día a la tardecita y ves que quedan botellas, ves que quedan bolsas, ves que quedan... Y eso, que va al día siguiente, le impacta negativamente. Entonces, digamos, estamos en un proceso de crecimiento y de cambio, como decían. Yo nos veo bien. Una buena señal que creo que está emitiendo la municipalidad, chamalo, campaña política o como fuera en esta época, pero es la recuperación de estos dos paradores que estaban tan cuestionados y en un estado abandónico total que le daban una imagen negativa a la playa en su contexto tremenda, ¿no? Sí, yo lo he charlado también en su momento al intendente que además era peligroso y también había una situación similar con el parador La Deriva que también está abandonado. Es parte del todo, de la contaminación, del peligro y de los impactos que hacen, los que tienen detalles que hacen una gran diferencia. Sí, 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 sí. Luis, gracias por recibirnos y pintarnos un poquitito el panorama de lo que viene, ¿no? Nos quedamos con unas ganas de ponernos la malla acá con Ernesto, que es tu voz, ¿eh? Ernesto, es tu voz, la voz del parador negro. Excelente. Luis, gracias. ¿cómo estás con ustedes? Te agradezco, chau, hasta luego. Gracias. Gracias.